Juntos caminamos. Pasada por el pan. Este viernes 4 de agosto se dará inicio al cuarto festival denominado Los Barrios Cantan a Otavalo, organizado por el municipio y el Comité de la Fiesta del Diamor 2017. La primera presentación de los artistas locales se realizará en el barrio San Juan a las 20 horas. Este concurso donde se refleja el talento y la entrega de los artistas otavaleños tendrá 8 fechas. La semifinal se realizará en el barrio Los Portales y la final en La Fuente de Puñaro. El director del Comité Ejecutivo del Diamor 2017, concejal Carlos Ceballos, dijo que el festival tiene como finalidad apoyar a los nuevos talentos otavaleños y fortalecer las prácticas culturales en el cantón. Juntos caminamos. Pasada por el pan.